Hola amigos, hoy vengo a presentarles el tren, un nuevo proyecto que he estado iniciando, por favor acompáñenme. Este es el cuarto que he dispuesto para hacer esto, esto es el caso de mi mamá, yo vivo en un apartamento que no alcanza, pero aquí más o menos hay algo de lo que yo les he venido mostrando durante este tiempo. Este es el proyecto que les he venido mostrando, estas son las, digamos, el diorama que he venido haciendo, poco a poco pues ustedes han ido mirando en los videos que he subido en el canal cuál ha sido el avance, pero quería en esta oportunidad mostrarles la magnitud del proyecto, es un proyecto en escala O, entonces pues siempre demanda de bastante espacio, más o menos esta es toda el área de trabajo, obviamente pues aquí hay mucho trabajo por hacer, como pueden ver aquí está parte del reguero, parte del lugar de trabajo, las herramientas, los accesorios, pero quería comentarles de este proyecto, es un proyecto que va a la par con mi escala 1.43, aquí tengo algunas máquinas en la escala 1.43 que pues he venido trayendo, como les comentaba el proyecto no lo tengo en mi apartamento, lo tengo donde mi mamá, y pues por esta razón pues no tengo a la mano todos los autos que tengo en 1.43, pero que pues poco a poco iré trayendo conforme vaya avanzando el proyecto. Aquí vemos una locomotora, General Electric, bueno es el modelo, la réplica, ¿no? Porque pues esta es una Lionel de sistema operativo LionShare, que funciona a partir de bluetooth, aquí tenemos el celular operando la locomotora, repito, la campana, y acá la podemos frenar. Bueno, estas son las generalidades del proyecto, es un proyecto en escalado, como les decía, que más o menos viene siendo equiparable a 1.48, dicen unos, otros dicen 1.43, otros dicen 1.50, en fin, este es pues el proyecto, aquí preciso se nos desacoplaron unos bajones, pero pues es para que vean cómo es que funciona esto, aquí abrimos el acople y podemos encontrar todo el proyecto. Bueno, muchachos, un saludo, el proyecto del tren en escala 1.43, o escalado, perdón, más bien, el cual hace muy buen juego con mis carros en escala 1.43. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto se las responderé, esta locomotora que está aquí, es también General Electric, ETC44C4, una de las últimas que sacó General Electric, y pues está también aquí al servicio, y aquí tenemos una tradicional a vapor, también, yo la mayoría de los trenes que tengo son marca Lionel, y los vagones, a excepción de este de carga de General Electric, que es de la marca MTH, aquí está la carga, que es un gran transformador, y bueno, amigos, espero les haya gustado, un abrazo para todos. Gracias.